Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y tres días después resucitarán. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaban a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños. Y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio es maravilloso y es la síntesis verdaderamente que nos apunta hacia el servicio, el servicio. Sabemos esta historia, los dos hijos del Cebedeo. En los otros relatos de los otros Evangelios nos habla que la madre de los Cebedeos es el que pide. Aquí son los mismos hermanos que se acerquen y dicen, Jesús, sos yo, cuate. Me emina ahora y cuando vos estés en tu gloria. Y recordemos que aquí se está pensando en el Mesías, Jesús, que va a ser el Rey de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando tú seas el Rey, o sea, ya se cae, imagina, va a ser mañana en Caramata, vea, te voy a ir a Paraguay, vea, 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 enseguida ya se cae, asoció. Cuando vos decís, dame un puestito, dame un trabajito, dame esto, dame aquello. Ya se cae, imagina, ¿qué vamos a hacer para poder ayudar a que nuestra comunidad crezca y nos fortalezcamos o cómo vamos a hacer para buscar a la mejor persona que nos ayude a organizar? No, se, se, se. Se está viendo y vea, se, 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 a tu derecha, a tu izquierda. Entonces, Jesús le dice directamente, miren, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben. Ustedes son capaces verdaderamente de entregarse totalmente, porque eso es lo que le está diciendo. Ustedes son generosos. Miren que estos dos o tres días que ya estamos reflexionando sobre este tema, la generosidad. Ustedes son capaces de entregarse, pero, ¿vemos en una camiseta por los demás? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Ellos responden que sí. Ellos dicen que sí. Pero, entonces, aquí Jesús verdaderamente le dice, bueno, está bien. Peña pota peña, pendele aita, pendele cueta, todo lo que sea, pendele a pota. Y eso me parece muy interesante. Pero le voy a decir una cosita. ¿Saben qué? Estos puestos han sido reservados por mi padre. No soy yo el que les voy a distribuir. Da, de, mo'a, ishela, cotá, nombrá y nave, ma'a, beba, mo'ita. Y, entonces, te pone este ejemplo, ¿verdad?, de cómo son los gobernantes y ese también es otro elemento muy interesante. Pero, antes de eso, cuando los otros escucharon que estos dos se les adelantaron y le pidieron al puestito, uno a la derecha, ministro, no sé, de Economía, el otro ministro de no sé qué. O sea, móvala y gatuta, gínala, ¿entendiste?, poder ayudarte mejor o ayudarme mejor, ella cuca perucita roja. Ustedes saben, dice enseguida Jesús, que aquellos a quienes se consideran, se consideran gente oña de Jesús gobernante, dominan las naciones como si fueran sus dueños. Entonces, parece que se escribió aquí en nuestro país, ¿verdad?, este evangelio. Parece que se escribió aquí. Los poderosos también, dicen, le hacen sentir su autoridad. A que se inalaya gobe. Entre ustedes no debe ser así. Aquí está el evangelio. Ahora Jesús nos va a proponer, nos va a decir, ¿cómo tenemos que vivir nosotros en nuestra sociedad? Dice, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Queridos hermanos, aquí está entonces la fórmula de Jesús, la fórmula del cristianismo, servidor de todos. Entonces, ¿para quiénes está reservado este lugar o estos lugares? Para aquellos que verdaderamente quieren servir o sirven verdaderamente a su comunidad. Que son generosos, entonces. Que va justamente en contra de todo lo que ya fuimos reflexionando hace dos, tres días, que comenzamos a reflexionar sobre la generosidad. Añande, yo pira su, ñande, ya ahora, ¿por qué nos está diciendo? El que se hace rico, el que se siente autosuficiente. Añande, yo pira su, ñande, ya ahora, ¿por qué nos está diciendo? Estar allí, tiene que ser servidor. Pero antes te puso el ejemplo como son los gobernantes que consideran, entonces, como se consideran dueños, dueños. Y eso no puede ser, en síntesis indeina. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor para nosotros ser servidores. Y vamos a rezar especialmente por todos nuestros gobernantes. Y vamos a rezar también y pedir por nuestra nación. Que así sea. Que así sea.